El IBEX no para de caer y se acerca peligrosamente a los 7.100 puntos. El selectivo español acumula un retroceso del 2% en las cuatro sesiones anteriores. En el corto plazo nuestro índice no tiene ninguna señal de fortaleza según el análisis técnico. Siguiendo en España es noticia el descalabro de Nadia Calviño y su candidatura para presidir el Eurogrupo. Finalmente lo hará el irlandés Pachal Donohou. Sigue así la maldición con ningún español habiendo logrado presidir el organismo todavía. De cara a la semana que viene los inversores miran ya los resultados empresariales y la reunión de tipos del BCE. Finalmente en Wall Street los futuros vienen con caídas tras la volatilidad de la anterior sesión. Gracias. Gracias.